Yo te quiero ma, no me importa edad, solo quiero que me des amor sin dudar Sabes que tu y yo son mis sueños y mi pensar, porque tu eres mi principio y mi final Siempre serás, siempre serás completamente mía, siempre serás, y tuyos serán mis besos sabroso y caricias Oh, yeah, baby, it's international, come on This is that new age salsa, it's your boy, Antoni Nova Tú eres para mí, yo soy para ti Quiero darte mi todo, baby, sí Todo mi corazón, cuerpo y mi mente Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti